Hoy les quiero contar acerca de Scroll Driven Animation, que como su nombre nos dice, son animaciones que vamos a controlar a través del avance del scroll en nuestra página. Se los voy a mostrar para que lo entiendan mejor. Como ven en esta página, a medida que avanzamos con el scroll, se va generando en la parte superior una barra de progreso. Cuando llegamos al final de la página, esta barra alcanza su máximo tamaño, y a medida que vamos devolviéndonos al comienzo, esta barra va desapareciendo. Lo que a mí me gusta mucho, es que solo vamos a necesitar HTML y CSS para poder hacer estas animaciones. No vamos a usar nada de JavaScript acá. Como ven, la documentación es bastante completa. Nos dice para qué funcionan, cómo se usa, y está el código para que ustedes solamente lo copien y lo peguen en sus proyectos, y ya estaría funcionando. Pero hoy les quiero hacer un pequeño desglose de cómo funciona esto, y para que también puedan después adaptar este código quizás a sus propias necesidades. Vamos al código. Como ven, hice aquí un pequeño proyecto, que es solo de texto, para poder tener el scroll. Y lo primero que vamos a hacer es crear nuestra barra de progreso. Para eso, primero vamos a hacer un contenedor sobre el texto. Y le vamos a dar un ID. De progres. Luego nos vamos al archivo CSS, y vamos a empezar a darle todo el estilo a esta barra. Lo primero que vamos a hacer es, utilizando el ID progres, es darle una posición, en este caso va a estar fijado, y vamos a decirle que va a estar arriba a la izquierda, de la siguiente forma. Top 0. Le vamos a dar el tamaño, con un width de un 100%, para que cuando crezca pueda alcanzar el 100% del tamaño de nuestra página. Y le vamos a dar un grosor, en este caso va a ser un M, que es el valor que está en la documentación. El grosor, la verdad, es que podemos nosotros decidir qué necesitamos. Y le vamos a dar un color, para poder verlo, en este caso va a ser verde. Listo, ya tenemos la barra aquí arriba creada, obviamente sin ningún tipo de animación. Luego, vamos a tener que controlar de alguna forma, en qué parte nos encontramos con el scroll. Es decir, que si estamos acá abajo, sea un 100% del scroll, cuando estamos acá arriba un 0, etc. De esta forma, vamos a poder hacerlo. Vamos a utilizar, dentro de nuestro HTML, un scroll timeline. Scroll timeline. Y vamos a controlar el scroll de la página. Page scroll. De esta forma, el HTML nos va a poder decir en qué parte nos encontramos. Por acá abajo, vamos a crear un keyframe. Que nos va a controlar el avance o el crecimiento de esta barra. Lo que vamos a hacer aquí, es que cuando vayamos a hacer que la barra vaya creciendo, sea que a medida que avancemos, la barra crezca. Después les voy a dar una explicación con algún cambio en el código para que vean la diferencia. Entonces, nos vamos a ir desde el 0 de forma horizontal hasta el tamaño máximo, que va a ser el 1 también de forma horizontal. De esta forma, vamos a poder controlar que la barra vaya creciendo o disminuyendo según necesitemos. Se los voy a mostrar, no se preocupen si no entienden ahora. Y ahora nos vamos a la animación como tal. Primero vamos a hacer un transform origin. Esto nos va a poder decir que la barra va a crecer desde el 0, desde la izquierda, hacia la derecha. Es decir, desde el 0% al 5. Y vamos a conectar tanto el scroll timeline, que nos va a decir en qué posición nos encontramos del scroll, como el avance de la barra, para que pueda hacer toda esta animación. Vamos a conectarlo, una animación con el grow pro progres. Y vamos a guiarnos con un animation timeline. Que vamos a hacer con el page scroll que ya habíamos definido. De esta forma, y si vemos, ya está funcionando nuestra barra de progreso. Y si nos devolvemos, disminuye. Entonces, ¿qué pasaría si aquí arriba hacemos un cambio? Como les dije, esto era para controlar que a medida que vamos avanzando, la barra crezca. De un 0 hacia un 1. Aquí, como ven, cambié de un 1 a un 0. ¿Y qué pasa? A medida que avanzamos, la barra va disminuyendo. Y en este caso, si vemos, es de izquierda a derecha. Ahora, con el transfer origin, podemos decir que queremos ir de derecha a izquierda, por ejemplo. Y quedaría de la siguiente forma. Además de este ejemplo de la barra de progreso, tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una especie de carrusel. A medida que avanzan las imágenes, se va mostrando la barra. Acá podemos ver imágenes que van bajando o subiendo, según sea cuando vamos disminuyendo, aquí bajando en el scroll, disculpen. Y por último, esta que a mí me gusta mucho, que tenemos un header fijo. Pero a medida que vamos avanzando, este header va disminuyendo su tamaño para que podamos leer el texto más abajo. Y antes de terminar, les quiero dar un consejo. Porque si bien estas animaciones son muy interesantes y se ven muy bien en una página, también tenemos que fijarnos en la experiencia del usuario. Como podemos ver aquí, estas animaciones están soportadas por solamente Chrome y Edge. Si un usuario entrara, por ejemplo, desde Firefox, va a tener problemas. Miren, se los voy a mostrar porque esto justamente lo tenía acá. Desde Firefox, la barra no funciona. Entonces tenemos que tener cuidado que lo que estemos haciendo no afecte la funcionalidad para un usuario. Y si es algo meramente estético, no tendríamos problema. Pero siempre tenemos que tener mucho cuidado en esas cosas. Espero que les haya servido mucho este tip de la semana. Y también coméntenos en los comentarios ahora qué les gustaría ver la próxima semana. Ya, nos vemos. Que estén muy, muy bien.